buenas tardes queridos amigos cómo están como les había dicho en el vivo de ayer y ya estuve avisando hoy vamos a trabajar con esos trapos de piso vamos a hacer unos individuales muy lindos y muy económicos yo te voy a dar algunas ideas te voy a mostrar otras y vos vas a elegir la que más se adapte y la que más te guste vamos a hacer estos de navidad como puedes ver acá usé una servilleta de pinto de blue use la emulsión de reinas artesanas y acá hice una mezcla que ya te la enseñé en otros vídeos te voy a dejar el vídeo con todas las mezclas para que puedas hacer en tela y te salgan perfecto esto también lo enseñé cuando el otro día les enseñé distintas mezclas o productos que podemos usar en tela que lo lavamos los probamos y no se salen también con trapos de piso uno no navideño y otro para todos los días voy a correr esto después te lo voy a mostrar nuevamente y vamos a comenzar a trabajar te cuento una cosa en un local acá en bursaco una retacería venden por metro te voy a mostrar el trapo de piso sí entonces yo que hice lo compré y lo corte ahora te voy a explicar paso a paso cómo hacer porque mira yo te voy a mostrar una cosa este trapo si no le haces algo se va a seguir deshilachando entonces vamos a hacer paso por paso para que esto no nos pase yo acá ya tengo un adelantado y te quiero mostrar bien podés agregarle algo o hacerle estos simples flequitos que viene con el trapo es lo que vas a necesitar en este momento es termolina si no tenés termolina cualquier barris que tenga también te va a servir si bueno vamos a tomar en este caso la termolina de eterna vos sabes que yo trabajo con todos los productos de eterna que los podés conseguir en arte con arte el supermercado del artesano que quedan mitre 26 65 bueno vas a tomar un pincel vamos a suponer que le vas a querer agregar un borde como el que te mostré acá directamente vas a vas a empezar a pasar la termolina sino si vas a no querer poner un borde distinto vas a sacar 34 hilos eso es dependiendo cuántos quieras sacar ves así y ahora si le vas a poner la termolina por favor bien bien en el borde así para que esto penetre de un lado y del otro de esta manera el trabajo no se te va a deshilachar más dicho sea de paso te sirve para cualquier cualquier tela que vos quieras este no hacerle por ejemplo cómo se llama cuando uno hace el sulfilado vos podés hacer esto y trabajas tranquilo y no se te va a deshilachar la prenda y con los lavados esto no se va mira te voy a mostrar este ya está totalmente seco ves y no se deshilacha más porque está durito vamos a suponer que si le querés pegar un borde entonces qué vas a hacer te lo dejo acá para que lo veas este lo voy a correr por aquí y te voy a mostrar otro que tengo un poquito más adelantado mira esto ya te lo enseñé en un vídeo te voy a dejar el vídeo mira cómo le pegué si un en este caso es una puntilla de algodón para hacer algo un poco más romántico que le puse a esto mira lo pinte es con una mano del adhesivo textil de eterna con esto ya no tienes que coser más se lo puse acá del lado del revés ves vos miras tiene un revés y un derecho en el lado del revés y lo mismo en este borde vamos que te muestro cómo trabaja con la plancha bueno acá estoy con la plancha lo vas a acomodar prolijamente lo que tiene de bueno estos trapos de piso es que tienen como rayitas entonces puedes hacerlo prolijamente voy a tomar así y simplemente con la plancha caliente voy a empezar en la punta ya una vez que se me pega la puntita ya despacito voy haciendo el reto dale calor esto automáticamente se pega la verdad que es un buen aliado si no queremos coser hacerlo de esta manera si por casualidad sentís que alguna parte no se pegó porque te falta pegamento no te preocupes le volvés a poner y lo volvés a planchar o puede pasar que no se te haya pegado en algún lado de hecho a mí me ha pasado plancha sin vapor por favor sí ahí estamos quiero corroborar aparte tiene que estar calentita para que agarre bien y trata de no quemarte ahí está bueno una vez que está pegadito ves te muestro bien pegado te va a quedar de esta manera y ahora sí vamos a seguir trabajando bueno ya lo tengo acá lo traje terminaditos para que puedas ver ahí está vamos a continuar otra de las opciones que lo voy a mostrar acá es usar lo que se llama la cinta al 10 así que es esta en este caso le puse pegamento a toda la cinta y simplemente de la misma manera que viste recién la puse mitad y mitad gire y le hice el borde si de esta manera es otra forma de que puedas hacer un borde lindo y que te quede prolijito acá lo tengo adelantado quiero que lo veas parece me sale todo a ver cuál es el derecho que es el revés medio se me manchó un poco pero bueno después lo voy a ir arreglando vamos a empezar a trabajar este es el derecho y este es el revés bueno que utilice para este ya ya que hermosa la imagen de la servilleta de dipinto de luz no me digas que no es preciosa sí entonces yo voy a trabajar mirando para mí yo después te lo giro entonces voy a acomodar como más me gusta te voy a contar otro tipo yo para trabajar todo lo que es tela utilizo un telgopor que tengo acá en el cual le he pegado papel secante ya vas viendo los colores de lo que he usado en su momento porque es más fácil y qué pasa todo el excedente queda en el telgopor sea pintura sea pegamento me lo absorbe el telgopor y trabajo de mejor manera si no te animas o sea dejarlo suelto con unos simples alfileres lo vas a fijar acá yo en este momento voy a trabajar así no tengo problema que vamos a usar ahora el becoupage y barniz flexible que sabes que el de perna se usa en tela entonces es muy importante yo te voy a dejar otros vídeos donde pegué tela pero lo más importante acá son dos cosas una que en todas partes donde vayas a pegar tengas pegamento tengas pegamento porque si vos en alguna parte no le pones pegamento por más que le pongas arriba no va a agarrar en la tela y se te va a despegar cuando lo laves y si lo haces como yo te explico no vas a tener ningún ningún problema y esto te va a durar muchísimo muchísimo tiempo yo ya he enseñado a hacer toallas con decoupage y algunas otras cosas pero te voy a dejar todos los vídeos recordar que en el primer comentario vas a tener todos los vídeos relacionados si te pasas del pegamento es que pasa del dibujo no te preocupes porque esto una vez que seca no se ve así que no hay ningún problema voy a acomodar el dibujo le voy a poner una buena cantidad que entre más que la tela está no es licita así que por favor esta tela tiene las telas normalmente de las de los trapos de piso que me contaba mi amiga crisis que allá no hay trapos de piso pero bueno le llaman trapos para limpiar bueno esos trapitos tienen cierto tramado entonces yo necesito que entre en todo el trama puedes usar una de las láminas de seda que tengas como las de reinas artesanas que te mostré ayer que te van a quedar divinas lo que vos tengas no me salgas a gastar también recordar que enseñé en su momento a hacer servilletas caseras con papel tisú con papel con pañuelitos de papel vamos a decir también te quedarían preciosos una vez que lo acomodaste ahí vas a hacer que entre bien en la tela voy a tomar y voy a seguir esto es muy importante por eso te lo vuelvo a refrescar quédate te voy a dar muchos tips para decorar estos individuales muy bonitos y sobre todo económicos porque este trapo es muy barato a ver vos tenés liencillos tenés tu sorte es otra cosa lo podés usar tranquilamente al pillera es lo que tengas solo hice con esto porque te quería mostrar una variedad algo nuevo y muy muy económico ya está me fijo bien los bordes pinceladas suaves y siempre siempre el pincel cargado de producto porque porque si no corres el riesgo de que se te rompa la servilleta fíjate que entre en el tramado de la tela el dibujo y ahí vas a estar perfecta vamos a seguir qué más usé en esta decoración mira un cartel de los de dayana judith que viene en la promoción de ahora que me dejó el otro día bueno ves ahí despego y me ubico vamos a ir vos espera que se te seque esto antes de seguir yo por una cuestión de tiempo voy haciendo todo junto voy a pegarlo con un poquito de cinta otro tema más importante también es sacar un poco el pegamento a tu cinta por una cuestión que no se te se te salga todo el pelito del del trapo ahí estamos hacerlo más parecido al otro y acá vas a trabajar con cualquiera de las opciones que te enseñe en ese vídeo donde te enseñe a hacer un montón de opciones de pinturas y de de pastas para la tela que no se salen con el lavado yo te voy a dejar acá cuando yo saludo está el vídeo pero si no en el primer comentario yo en este caso voy a utilizar la emulsión de reinas artesanas que esta es la dorada mira te la muestro acá es preciosa con que la podés pasar con pincel con taponador con esponjita con espátula con lo que más te guste y quiero que veas cómo van a trabajar mis dedos en este trabajo primero voy a mojar voy a sacar excedente y por favor presiona tu esténcil para que no se te vaya a los costados y así preferible cargar varias veces y que no arruines el trabajo y ahí vamos voy a ir cargando muchas me dicen no gra no puedo con el esténcil el esténcil y simplemente que lo tengas firme si en tela dependiendo la tela se te puede abrir un poco entonces poca pintura preferible hacerlo dos veces y no una y que quede mal no nos apura nadie queremos un trabajo prolijo esto es ideal para vender ahora que se vienen las fiestas y ya tenés alguna feria navidea navideña te vas apurando y seguramente vas a vender un montón y su costo para que vos hagas para vender no es caro entonces puedes hacer algo lindo y no venderlo caro y de esa manera que te compren mucho voy a prestar los deditos prefiero hacerlo más despacio y que no se me pasen puedes usar una esponja también la que tengas no vas a salir a comprar si tenés que comprar te recomiendo las de maquillaje ahora te voy a mostrar cuál uso yo más si es un esténcil grande te recontra con bien y voy a hablar al final y en este momento si querés a esto le podés arrojar un poquito de chibre porque se va a pegar en la tela y no vas a tener ningún problema sin sacarlo te vas a agregar vamos a ver qué pasó sacamos con cuidado ¿ves lo que te decía la felpita? por eso lo limpié antes mejor dicho le saqué un poco el pegamento y esto obviamente al agua para la mano mira lo voy a tirar para vos y ahí lo tenés te voy a contar una cosa en el terminado que tenés acá usé te acordás que te enseñé y si no lo viste lo tenés en el vídeo de tela mezclar silicona líquida con purpurina simplemente y mira qué bonito que te queda el esténcil te queda un poquito más duro pero también es lavable ya lo hemos probado así que lo podés hacer tranquilamente si ahora por una cuestión de tiempo no te lo muestro pero entra a ver el vídeo y vas a ver y tenés tu individual navideño terminado voy por acá y vamos con otra opción para todos los días perdón pero tengo muchas cosas entonces quiero mostrarte tanto y en tan poco tiempo que bueno este es el que hice recién acá tengo prepárate bueno mira este qué le puse a este una imagen que me encantó también de otra servilleta de dipinto mirá qué hermosa y quiero que veas el detalle de las flores este nacarado es el perla cream también de dipinto de blu que lo puse con un taponador y lo mismo le hice a todo el borde de la puntilla con este producto mirá qué lindo nacar qué bonito que queda si te gusta eso vos recordá que también hicimos las pinturas nacaradas que las podés usar tranquilamente acá qué voy a hacer como este no es navideño sino que es para usar todos los días voy a usar un stencil también de Dayana que dice vive el momento y se lo voy a acomodar por aquí lo voy a pegar y vamos a hacer una pastita nueva va nueva no que te la enseñé en ese video pero ahora la vamos a repasar van a quedarte unos individuales divinos recomendación no hagas todos de navidad hace también para después de la navidad para que la gente si vas a ir a venderlos tenga opciones y tenga después que se termina la navidad que son poquitos días tenga la opción de tener un lindo se me fue la palabra de la boca individual para su mesa diaria ahí está acá vamos qué voy a usar en este caso lo voy a correr un poquito por aquí y te quiero mostrar ahora vamos a trabajar con espátula no te asustes en un botecito voy a poner el decoupage flexible que qué tiene de particularidad esto que sirve para tela que lo vamos a fijar con la plancha y que una vez que esté seco esto se vuelve transparente entonces es ideal para lo que le quiero poner y qué le voy a poner le voy a poner oro rico brillante purpurina vamos a preparar vamos a preparar una mezclita te repito esto ya te lo enseñé pero lo vamos a repasar de nuevo ahora si te queda opaca no te preocupes porque una vez que seca esto toma brillo seguramente lo vas a ver en la foto del comienzo de este video así que ese color así opaquito no te preocupes porque esto se va a volver súper brillante una vez que se seque al principio no pero después va a estar súper súper brillante esto en cualquier otra superficie que no vaya a lavar ropas lo podés hacer tranquilamente con cola con la cola descolar o vinílica sin ningún problema pero bueno en este caso que tenemos que lavar la cola no sería una buena aliada no te asustes que no tiene brillo ahora porque esto va a brillar mucho mucho cuando se seque yo ahora te lo voy a mostrar vamos a tomar una espátula y acá lo mismo te pido por favor que lo vayas haciendo de a poco y que lo mantengas poquita cantidad y vas a ir pasando no te apures esto es muy importante yo voy a agarrar ahí porque aparte es medio líquido esto entonces es más complicado tranquilamente se lo podés hacer podés hacer raya forrar todo con esto no había ningún problema te digo que estoy temblando si queda mal lo lavo antes de plancharlo y listo voy teniendo a medida que lo voy haciendo y ahora por favor lo vamos a sacar con cuidado qué miedo qué misterio ahí está esto para lavar la de cortar me quedó media fea pero lo demás quedó perfecto vive el momento a ver si puedo secar una gotita para que veas como ya tiene color imagínate cuando esto seque del todo mirá la diferencia que hay acá con acá bien sequito se va a notar bárbaro otro tip una vez que esto esté bien seco ahí lo vas a planchar todo lo que hemos pegado de decoupage o hemos hecho letras con este producto si o si necesita plancha para fijar yo cuando te he enseñado de decoupage te dije del derecho con un trapito y del revés una vez que esté bien pasada la plancha durante un minuto aproximadamente esperas un día y ya lo podés lavar donde donde quieras a mano en el lavarropa donde más te guste bueno te voy a mostrar por último el que tengo acá también diario porque por ahí no todos les gusta tener tan romántico este es más simple si lo hice con que lo hice con una de las pastas que te enseñé casera o si no te doy otro tip si tenés la pasta de texturas de eterna este lo mezclé con azul pero fui poniendo de a poquito usé mirá el cobalto te voy a mostrar entonces le puse primero poquito y me quedó como celestito y le fui agregando para darle más color al final nada más que eso y te voy a contar un secreto acá se me manchó entonces usé un stencil de corazón y se lo puse esto también lo voy a fijar con la plancha y ya estaría listo bueno espero que te gusten que los lleves a cabo pueden ser navideños pueden ser para todos los días eso lo vas a elegir vos si muy fácil no usamos máquina de coser usamos trapos de piso esos que están por ahí por casa y me estaba olvidando mira no lo utilicé en este video porque no me gustó mucho como se luce pero así todo quedó muy bonito te voy a mostrar dos cosas este es un trapo de piso viejo usé que quedan divinos los sellos de analía de artística hay tú mira que divino que acá hice el ciervo y te voy a mostrar otra cosa hice unas pruebas con foil laminador pero eso te lo voy a mostrar en un próximo video mira acá tengo otro ves yo fui haciendo unas prácticas y sabes que es esto la misma pintura que te mostré hoy eh esta que queda divina y se vino a despedir con ustedes la gata bueno nos vemos muy pronto con un nuevo video prepará acordate esas copas de de plástico de acrílico que se compran los cotillones es lo que vamos a usar en el próximo tutorial te mando un beso grande y nos vemos muy pronto dejame un like compartí este video por favor y suscribite si todavía no lo has hecho chau chau chau